Música Quienes estamos insertos en esta profesión, estamos expuestos a cualquier situación, ¿cierto? O sea, de que pronto haya quien le guste, quien no le guste. Lo importante es entrar a entregar un trabajo serio, un trabajo dentro de lo que merece la formación. Yo creo que afortunadamente nosotros ahí estamos tranquilos, creo que hemos encaminado buenos trabajos, buenos grupos, buenos jugadores, buenas escogencias. Y hemos intentado en las participaciones, lógicamente, tener nuestra expresión y nuestros resultados. No, 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 para nada. Yo siento que nosotros tenemos que estar claros, digamos, dentro de esta profesión, que si viene un mal resultado vendrán los desenlaces normales por lo que cultiva el ser humano, por lo que es el ambiente y más de este deporte, que de pronto se ha vuelto un poquito deshumanizante. Pero lo importante es que en uno no cambien las convicciones, ni la fortaleza de no vivir de las emociones de los demás, sino del profesionalismo, como te decía, de uno entregar las cosas bien. Yo creo que en esto se dan muchos intereses, se dan intereses en todos los niveles, pero realmente a nivel federativo he estado tranquilo. Nunca me han mencionado simplemente la continuidad de apoyar el trabajo que se ha venido haciendo a nivel de la sub-20 y que esta es la tercera generación, que ojalá la proyectemos bien y que podamos seguir. Nosotros creemos que llevamos un buen grupo, nuevamente, llevamos una buena selección. Creo que tenemos con qué buscar esa clasificación en primera instancia, que es el objetivo que tenemos al Mundial de Corea, que para nosotros es fundamental. Y luego, bueno, de acuerdo a lo que nos vaya dando el evento, ir peleando las instancias finales. Creo que eso para nosotros es el definitivo.